Pendejo, soy hija de general, imbécil. Ah, hija de general. A ver, aquí están las placas NBS 9676 del Estado de México. La señora está molesta porque todos estamos haciendo fila para alcanzar lugar aquí en el hospital militar. Va llegando, dice que como es hija de general, pues quiere que... Ándele, pendejo, ándele, pendejo. Señor, sí, sí, oficial, pero... Ándele, a chingar a su madre, pendejo, a chingar a su madre, ya te mandaron a la verga, cabrón. ¿Puede apagar su teléfono de trabajo? Ándele, a chingar a su madre, pendejo, a chingar a su madre, pendejo, a chingar a su madre, pendejo, a chingar a su madre, pendejo.